¿Qué tal jóvenes de Primero CDEF? Vamos a dar inicio a la clase de Historia, de Historia Universal, ¿verdad? Estamos hoy en la clase número 51, ¿verdad? De Historia Universal, de la semana 28, hoy 23 de marzo del 2021, ¿verdad que sí? Bien, en la clase pasada tuvimos que analizar la unificación de Alemania, ¿verdad? Había unas preguntas de una lectura en la página 73. Un poco difícil las preguntas, confusas más que nada, pero esta es la respuesta. Espero que las hayan hecho y a ver si coincidimos en las respuestas. ¿Queda claro? Bien, pregunta A, ¿qué planea Vixmar sobre las fronteras de Prusia? Respuesta, unir a Prusia y defender las fronteras del Tratado de Viena, coma, hacer una guerra total, coma, con sangre y fuego. Punto final para la primera pregunta. ¿Verdad que sí? Si leyeron eso, más o menos sucede. Vixmar dice que con votos no, con sangre y fuego se logran las cosas, que fue un gran error haberlo votado, que debió haberse combatido con guerra. Fíjense nada más. Alemania siempre ha sido un país que lo caracteriza, digamos, la milicia, los militares, la guerra. Son muy buenos para la guerra los alemanes. Siempre han sido, tienen por historia. Así es. Se les da. Ok, B, cuando menciona que Prusia debe unir su poder para el momento oportuno, ¿a qué se refiere? Respuesta, tener un ejército poderoso para enfrentar a los países enemigos y con la fuerza lograr la unión alemana. Esa es la respuesta de la 2. Repito. B, cuando menciona que Prusia debe unir su poder para el momento oportuno, coma, ¿a qué se refiere? Respuesta, tener un ejército poderoso para enfrentar a los países enemigos y con la fuerza lograr la unidad alemana. Esa es la respuesta. C, si Bismarck consideraba que los grandes problemas de la época no se resolverán con discursos y decisiones tomadas por mayoría, entonces, ¿cómo debían resolverse los problemas? ¿Cómo debían resolverse? Ya lo vimos en la primera pregunta. Con guerra de sangre y fuego. Esa es la respuesta. Ahí tenemos las respuestas de la unificación de Alemania. Téngalas ahí en orden. Para seguir con la unificación de Italia. Esto va a quedar de tarea. Dice ahí, actividad 1. En equipo. Escriban, por favor. Unificación de Italia. Actividad 1. En equipo. Ahí hay un equipo con tu familia. Puedes hacerlo, que te ayuden. En equipo, observen el mapa de Italia y realicen las actividades. ¿Va? A, identifiquen los estados en que estaba dividida Italia en 1815. Dice, dejen cinco renglones. B, ¿en qué año fue incorporada al reino de Italia la mayor cantidad de territorios? Repito. B, en forma de pregunta. ¿En qué año fue incorporada al reino de Italia la mayoría cantidad de territorios? Dejen cinco renglones. ¿Por qué los estados pontificios fueron los últimos en incorporarse a Italia? ¿Queda claro, jóvenes? Eso está en la página 74. Si mal no me equivoco. Voy a checar si está en la 74. Sí, 74 y 75. Para que lean todo lo que tiene que ver con la unificación chilana, con la unificación de Italia. Y después la respuesta, que están en la 75, ¿verdad? Las preguntas y el mapa. Ahí está, en la 75 de su libro. Entonces, a trabajar ahí, jóvenes, por favor. Háganlo. Son tres preguntas. No debe ser mucho trabajo, aunque sí requiere leer y reflexionar. No están a la primera, ¿verdad? Cuesta algo de trabajo. Ok. Pues es todo, jóvenes. Gracias. Recuérdalo, pues. Páginas 74 y 75 para Unificación de Italia. Y darle respuesta a sus preguntas. ¿Ale? Bueno, pues me despido. Bueno, estamos en la clase número 51 para Historia Universal CDF. Hoy, 22 de marzo. 23 de marzo del 2021. Perdón. 23 de marzo del 2021. No se les pase, ¿eh? 23 de marzo. 2021. Ok. Es todo, jóvenes. Para que hagan sus cosas, ¿sí? Ok. Clase 51, ¿eh? Semana número 28. Hoy, 23 de marzo. Suerte. Gracias, jóvenes.